Una intensa movilización de unidades y hombres de la Fiscalía de Jalisco se registró en el cruce de las calles Bruno Martínez y Diego Montenegro en la colonia Balcones del 4 en Guadalajara. Al parecer una orden de aprehensión se salió de control generando la intensa movilización de al menos una veintena de unidades y más de 40 hombres armados. Finalmente la situación fue controlada sin lesionados y la persona sobre quien ejecutaron la orden de aprehensión será entregada al juez que lo requiere.